Y de Sofía es mi amor Y Sila y Cidia Maris, preciosa Un día que yo recordaba como era mi vida Cuando comenzaba a hacer mis primeras canciones Y que no tenía ni idea que un día tú llegarías A establecerte mi corazón negra querida Y hacerte dueña de todas mis inspiraciones Le canté a la mariposa que está mal herida Y a todas las flores lindas que me tropezaban Me convirti en canseador, despiadado y mal pago Destruzando corazones que quizás sinceros Era yo en ese momento su más grande anhelo Hoy comprendo que eres todo en mi vida Te canto mi mujercita querida Te amo y te amaré para siempre Tú acabaste con aquel parrandero Con ese que tuvo amores sinceros Y nunca los aprecio fue inconsciente No acabaste con aquel parrandero Con ese que tuvo amores sinceros Y nunca los aprecio fue inconsciente Te amo y te amaré para siempre Te quiero mucho, te quiero mucho mi vida Te quiero mucho, te quiero mucho mi amor Morise día por día cuando te conquistaba Cuando yo quería besarte y tú no te dejabas Pretendiendo aventuras como lo acostumbraba Ignorando que tu boca no había embelezado Y que tus divinos ojos me habían hechizado Solo te pido que me ames con todo el alma Que me permitan crear contigo mil ilusiones Edificaré y serán para ti mis canciones Porque yo seré patito eterno enamorado Y tú serás para mí la única quien te ha amado Ay, comprendo que eres todo en mi vida Te canto mi mujercita querida Te amo y te amaré para siempre Tú acabaste con aquel parrandero Con ese que tuvo amores sinceros Y nunca los aprecio fue inconsciente Tú acabaste con aquel parrandero Con ese que tuvo amores sinceros Y nunca los aprecio fue inconsciente Raimundo Ordo El tiempo es inconsciente Y nunca los aprecio fue inconsciente Por lo que admitió es casi nervioso Y nunca los aprecio fue inconsciente Y nunca los aprecio fue inconsciente Gracias.